A través del programa de monitoreos de ríos de la Asociación Amigos de la Naturaleza del Pacífico Sur y Central, con el apoyo del Área Conservación Osa se realizó un muestreo de fauna acuática en el Río Bonito en el Parque Nacional Piedras Blancas. Entre las especies registradas se encontró un indebido de pez cuchara de 8.2 centímetros de longitud total, lo cual representa el primer registro de esta especie en el lugar. Que estos peces nos sirven como indicadores de que todavía existen algunos ríos con un buen estado de salud, un buen estado de conservación. A través de este proyecto de monitoreo que estamos realizando, bueno, que está realizando Asana en conjunto con el Área Conservación Osa, pues estamos precisamente evaluando ese tipo de cosas, ¿verdad? En particular, el pez que encontramos, que es el pez cuchara, tiene una característica que se denomina como ventónico, o sea, que es un pez que vive en el fondo y está adaptado con su boca para raspar algas, insectos acuáticos que crecen sobre las rocas y sobre troncos, o sea, sobre sustratos duros del fondo del río. En Costa Rica se le considera una especie poco común. Los reportes de la especie, como le digo, desde los años 60 y 70, fueron los últimos estudios que se hicieron sobre estos peces, indicaban que existen unos ríos en Panamá, cerca del Pacífico Norte de Panamá, y también en la cuenca del río Coto en Costa Rica. Se pensaba que hasta el río Coto llegaba esta especie. Entonces, a través del estudio que realizamos en el río Bonito, pues logramos detectarlo, entonces eso está ampliando su distribución, el conocimiento que tenemos de su distribución, y ya podemos decir que en Costa Rica se encuentra en la cuenca del río Coto y también en la cuenca del río Rincón, de la cual el río Bonito es uno de los tributarios. Entonces, vemos que estaba un poquitito más hacia el norte, por así decirlo. Fuera de ese ámbito, ¿verdad?, de las cuencas del río Coto, y en este caso podemos decir que del río Rincón, no se conoce en ningún otro río de Costa Rica. Con este reporte de Asana, se espera ampliar su ámbito de distribución hasta el río Bonito, que pertenece a la cuenca del río Esquinas. En el caso de Osa, es un elemento más que refuerza la importancia del Parque Nacional Piedras Blancas, es un elemento más que el parque está protegiendo, porque el río Bonito nace precisamente en los terrenos, en las montañas que están en este momento protegidas por el parque. Entonces, el hecho de que el parque proteja esa cuenca, sus nacientes y demás, pues va a garantizarnos que no vamos a tener tantos problemas por sedimentación, y vamos a proteger el hábitat para que este pez pueda existir, ojalá por mucho tiempo más, ¿verdad?, y ojalá que a través de otros monitoreos que pensamos realizar, podamos detectarlo en otros lados y llevar este mismo mensaje. Este tipo de peces, que es un poquito fuera de lo común de lo que conocemos como los peces típicos, ¿verdad?, y eso le llama mucho la atención a las personas. Con este tipo de hallazgos esperan continuar con el proceso de actualización de información sobre las especies de peces en agua dulce en el país, con el fin de establecer medidas de protección.